La rueda, la rueda, juega la niña Juega la niña, ya la rueda, la rueda, juega la niña Juega la niña a la planta del pueblo, que maravilla De la planta del pueblo, que maravilla Juega la niña, ya la rueda, la rueda, la niña Juega la niña, ya la rueda, 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 la rueda Ay, Dios, me lo repito de cuando va a subir a los cielos, me va a subir a los cielos, a no estar de tu lado, cabrón, te quiero, yo aquí te quiero, es tu cariño, soy prisionero. Cariño, primo, yo te digo, digo, vente pa' Madrid, ya quiero que venga muy pronto, vente pa' Madrid, aquí mi compadre Antonio, vente pa' Madrid, mi compadre José Miguel, Vente pa' Madrid, pero vente, 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 vente pa' Madrid, vente pa' Madrid, vente pa' Madrid, vente pa' Madrid, compadre Antonio, vente va a Madrid, vente José Miguel, vente para Madrid, porque tú sabes que allí tú no puedes vivir. Vente y va a Madrid, vente en Ocelín Vente y va a Madrid, porque saben con ver que no pueden vivir